Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miro a ningún espejo, pero se siente to' guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hola, soy Chima, tengo 64 años y soy Moreno Soy Rocío Moreno, tengo 28 años y soy mujer Hola, soy María José Soltero, tengo 43 años y soy mujer Hola, soy Geli, tengo 30 años y soy mujer Soy monitora de yoga y aconsejo a todos, hombres y mujeres Porque yoga para mí es pasión y tiene unos beneficios incalculables Pues yo creo que la mujer tiene el poder de cambiar las realidades de la sociedad La mujer es un arma secreta porque está más conectada con su emoción Llevo 13 años jugando a fútbol sala Es un deporte que me inculcó mi madre y con el cual sigo Soy la presidenta del club de fútbol Sport Club La Garrovilla Es una experiencia muy peculiar, ya que es un cargo que ocupa muy pocas mujeres En este mundo del deporte, los cargos directivos son casi todos ocupados por hombres Desde pequeñita me ha gustado mucho el deporte Mi trabajo actualmente soy gestora en una oficina de seguros Pero también soy profesora de baile aquí en La Garrovilla Y me gustaría animar de paso a todos los hombres del pueblo o alrededores a que se animen Porque actualmente solo tengo chicas en mi clase Y me parece un poco mal porque deberían animarse Igual que nosotras nos animamos a hacer muchas cosas que están en casillas dentro del mundo de los hombres La mujer va más allá de la lógica Puede interceptar emoción y razón Porque las dos partes del cerebro, los dos hemisferios, trabajan juntos Lo que significa que están más en equilibrio Entonces la mujer tiene más compasión, más intuitiva y más equilibrada en general Se va consiguiendo poco a poco avanzar en el deporte femenino Y yo animo a todas las mujeres y chicas que practiquen deporte Que podemos conseguir mucho e igualarnos con los hombres La escasez de mujeres en puestos de dirección demuestran el techo de cristal que tiene este deporte rey Desde hace tres años empecé a montar en bicicleta y es un mundo que me ha gustado muchísimo Además me alegra mucho que cada año que va pasando y conforme va pasando el tiempo Son más mujeres las que compiten en ciclismo o en cualquier otro deporte Animo a todas a que hagan lo que quieran hacer y que vivan como quieran vivir Si quieren darle pata a un malo que se la dé Si se quieren subir a las piedras y tirarse que lo hagan Si se quieren subir a una bici que lo hagan Porque tenemos el mismo derecho que los hombres Creo que la diferencia entre mujeres y hombres no es natural sino cultural Creo que todos nosotros, mujeres, hombres, tenemos que seguir en día de hoy, en estos tiempos El paradigma creer para ver y no ver para creer Porque creer para ver abre las puertas de todas las posibilidades Pues yo creo que las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí Muchas gracias, namasté Y quiero dar las gracias al pueblo por cada fin de semana que han venido a vernos, a apoyarnos Y ahora en las circunstancias que estamos que nos han seguido apoyando en las redes sociales Quedan muchos pasos por dar en este mundo del deporte en cuanto a la igualdad de género Pero estoy segura que poco a poco lo iremos consiguiendo Con naturalidad y sin forzar nada